Caleca, precandidato o candidato a las primarias presidenciales. Le preguntaba sobre un artículo muy interesante que leí esta mañana de Ricardo Sucre, Heredia, donde Ricardo, ante la pregunta que le hicieron los jóvenes, ¿qué ofrecen los candidatos? Caleca como que dijo, yo no les ofrezco nada. ¿Qué significó eso? Andrés, ¿está usted allí? Sí, sí, claro, te estoy oyendo. Bueno, no, mira, a Ricardo no le gustó, por cierto. Yo leí el artículo también, Ricardo es un gran amigo y lo admiro mucho. No le gustó esa respuesta, aunque reconoce que la respuesta tuvo muchos aplausos en las redes sociales. La verdad es que esto es, tú sabes cómo son estas cosas, ¿no? A mucha gente le gusta, a otras no. Hay una matriz de rechazo a las ofertas de los candidatos. Esos candidatos lo que hacen es prometer y después no cumplen nada. Y si tú no prometes, te reclaman que no prometiste. ¿Qué eres candidato si no prometes? Pero bueno, eso no fue pensado, don Carlos. Eso surgió en el momento, ¿no? Los jóvenes, ahí se abrió un espacio para que unos dirigentes juveniles de las distintas federaciones de centros universitarios, incluyendo la católica, que era la sede, pero también de otras, que estaba la gente de la central, etc., hicieran una pregunta a los candidatos. Y la pregunta que hicieron fue, básicamente, ¿qué le ofrecen ustedes a la juventud? Cada candidato fue respondiendo. Teníamos ahí un orden, yo creo que el sexto. Y empecé yo a oír, chicos, con una cantidad de promesas a los jóvenes. Y empecé yo a pensar, pero bueno, esta gente, chicos, ¿dónde están? O sea, como que si nosotros fuéramos a recibir un país capaz de resolver los problemas, perdón, un país que está encaminado y que los problemas se van a resolver rápidamente. Entonces, hablé, comencé mi respuesta, porque eso decir que no les ofrezco nada, se acabó de contexto, no se entiende. La respuesta completa es, primero les hago una reflexión. El país que vamos a recibir, vamos a recibir un país en catástrofe, un desastre nacional. El próximo gobierno es poco lo que podrá ser más allá de cinco o seis puntos básicos. Es un gobierno de transición. Sentar las bases para recuperar la república, para redemocratizar el país y para que la economía, la educación, la salud, etcétera, comience en un proceso de recuperación. De manera que, ¿qué les puedo ofrecer? Prácticamente no les puedo ofrecer nada. Solo prometerles que lucharé hasta el final para lograr esos objetivos y pedirles que me acompañen en esa lucha. Eso fue el contexto de la respuesta. Bueno, le voy a decir una cosa. A mí me parece de una honestidad intelectual invaluable. ¿Por qué? Porque yo he escuchado candidatos decir, al otro día que yo gane la elección, voy a aumentar el salario mínimo a 140 dólares. Bueno, eso suena muy bien para los oídos del que gana salario mínimo, pero los economistas se deben jalar de los cabellos cuando alguien dice eso, que a mí me parece irresponsable, porque primero no hay dinero en este momento para eso. Segundo, el pico inflacionario llegaría a yo no sé dónde. Entonces, decirle a la gente que estamos recibiendo un país en graves dificultades y que todos tenemos que ponernos a trabajar y a luchar para mejorar las condiciones progresivamente, pareciera que es lo lógico, lo honesto. Claro, por supuesto. Eso es lo que yo pensé. Ahora, yo hubiera podido ampliar mucho más la respuesta. O sea, si hay camino, si hay cosas que se pueden hacer. Yo tengo efectivamente una serie de propuestas que le he dicho en infinidad de entrevistas, incluso en tu programa. Pero el tema es que también el debate, acuérdate, era la respuesta de los candidatos tenían un máximo de un minuto y medio para responder. Bueno, ahí quedó. Pero fíjate tú, y me complace que tú lo hayas valorado positivamente. Realmente la gran mayoría del feedback que hemos recibido fue positivo. O sea, la gente entendió lo que quise decir. Ahora, usted fue presidente de la Siderúrgica del Orinoco en los días de Leopoldo Lucrez Figarela, cuando el SAR de Guayana hizo todas esas obras importantísimas, comenzando por la ciudad de Puerto Ordaz, que es la única ciudad planificada que existe en este país. Si ustedes van a Puerto Ordaz, lo que conocen, se darán cuenta de que esa ciudad la pensaron. Pero hay una propuesta de privatización de la empresa Petróleos de Venezuela por parte de uno de los candidatos a la primaria. Otros se callan, corren para los lados, otros enfrentan la propuesta y dan su contrapropuesta. ¿Qué piensa de las empresas públicas y de las empresas básicas Andrés Caleca? ¿Qué hay que hacer con eso? Bueno, una precisión nada más en tu pregunta. Yo no fui presidente de la Siderúrgica, sino de Ferrominera Orinoco. De la Siderúrgica fui director, fui miembro de su junta directiva, igual que de Benalúm y otras empresas. Pero yo presidí, pues, a Ferrominera Orinoco, que es la que produce el mineral de hierro, digamos, la materia prima para la Siderúrgica. Bien, dicho eso, el tema es el siguiente. La recuperación, bueno, primero, las empresas básicas de Guayana y todo el programa de desarrollo de Guayana es la única, o ha sido la única acción real del Estado venezolano para cumplir aquella aspiración de la que hablaba Alberto Adrián y el Curular Pietri de Central Petróleo. Nunca ha habido otra intención tan fuerte como la del desarrollo de Guayana para usar los recursos del petróleo para diversificar la economía y que Venezuela no siguiera dependiendo de la industria petrolera. Bien, esta gente acabó con eso. En 23 años de gobierno de Chávez y posteriormente de Maduro, las empresas básicas de Guayana hoy son chatar. Ferrominera Orinoco, por ejemplo, la empresa que yo presidí, que producía en el momento en que yo salí de la presidencia, en 1994, producía 25 millones de toneladas de mineral de hierro, en este momento no produce ni un millón de toneladas. Y así están todas las empresas, absolutamente paralizadas. Incluso las están chatarriando, las están desmontando sus instalaciones, su maquinaria para vender como chatarra los componentes de esas industrias. Imagínate tú el desastre que encontraréis. Venezuela podrá en el próximo gobierno invertir en la recuperación de esas empresas, el Estado venezolano, millones de dólares, miles de millones de dólares que se requiere para volverlas a recuperar mientras el país se está muriendo de hambre. Yo creo que es imposible exigirle eso al Estado venezolano. El Estado venezolano va a tener que afrontar el tema del hambre, el tema de la educación, el tema de la salud, el tema de la infraestructura. Porque sin infraestructura, sin agua, sin luz, sin carretera, sin telecomunicaciones, no hay desarrollo económico posible. De manera que esas empresas tendrán que ser privatizadas. Si tienen alguna viabilidad es que alguien traiga el capital necesario para recuperarla y el Estado no va a poder hacer. En el caso de PDVSA es un caso especial. PDVSA es la gallina de los huevos de oro, ¿no? Y esta gente también la ha quebrado prácticamente. Imagínate tú, estamos produciendo entre 600 y 700 mil barriles diarios, cuando debiéramos estar produciendo 7 millones en este momento. Ese es el desastre que tenemos adelante. Ahora bien, tú puedes privatizar PDVSA, los que han propuesto... En mi gobierno lo primero que haré será privatizar PDVSA, señores. Eso está prohibido por la Constitución vigente, pero por cierto, por la del 61 también. Entonces, tú en un país que vas a recibir en las condiciones que lo vas a recibir con la fragilidad institucional que va a tener, lo primero que quiero recordarle al próximo presidente de la República, que aspiro a ser yo y que no se me olvide, que es que vas a tener a la Asamblea Nacional chavista, al Contralor chavista, a los Tribunales chavistas, a los gobernadores y alcaldes chavistas, a la Fuerza Armada y a los cuerpos represivos que existen hoy, en esa fragilidad que tú vas a gobernar. Entonces, tú vas, en esas condiciones, vas a llevar al país a una discusión sobre si hay que cambiar la Constitución para privatizar PDVSA. ¿Podrá ese gobierno hacerlo? Estoy seguro que no. No va a poder ese gobierno hacer eso. Entonces, ¿para qué ofrecer cosas que son imposibles de cumplir? Yo digo, ¿qué es lo importante? ¿Privatizar PDVSA o recuperar la industria petrolera? Lo importante es recuperar la industria petrolera, que empecemos a producir un millón, un millón y medio, dos millones de barriles diarios, porque el país necesita urgentemente ese dinero para poder reconstruirse a sí mismo. Bueno, tenemos una experiencia clara, reciente, pero todo se nos olvida en Venezuela, que fue la apertura petrolera. Nosotros pudimos traer capitales de todas partes del mundo, de las compañías más importantes del mundo, sin necesidad de privatizar a PDVSA. ¿Por qué nos vamos a desunir ahora, por la privatización o no de PDVSA, cuando lo que nos interesa es recuperar la industria, después el país? Y, mire, cuando yo entregue el gobierno en el año 2030, no me acuerdo cuándo es el próximo periodo, cuando yo entregue el gobierno en paz, en libertad, con una economía recuperada, sin hambre. Una pregunta final, porque me están extorsionando prácticamente de la producción. Para el Zulia, el Zulia es muy sensible al tema centralización. El Zulia requiere que se reactive la ley de asignaciones especiales, que se nos devuelva puente, puerto, aeropuerto, porque son cosas que se administraban desde acá y se administraban bien, incluso en gobiernos como el de Arias Cárdenas, de 1998, 2000. Ahí hubo una buena administración del puerto de Maracaibo, no sé después. Pero, y también los gobiernos democráticos del Zulia han bien administrado el puerto y el aeropuerto y el puente. ¿Qué le ofrece puntualmente al Zulia sobre esta materia, Andrés Caleca, para finalizar la entrevista? Al Zulia y a todas las regiones de Venezuela. He dicho, me comprometo a eso. Si soy yo el próximo presidente de la República, utilizaré las prerrogativas que me concede la oposición, perdón, la oposición, la constitución, para promover una reforma constitucional en dos aspectos esenciales. La primera, eliminar la reelección indefinida de todos los cargos de elección popular. Y la segunda, blindar constitucionalmente es la descentralización del Estado y del gobierno. Mire, la desigualdad que se está provocando en Venezuela entre las zonas centrales y el resto del país va a ser más difícil de superar incluso que la desigualdad de ingresos entre los seres humanos. Es terrible lo que está pasando en la provincia, en el Zulia. El Zulia, que es la fuente de riqueza fundamental del país, el grado de deterioro y de desastre que se ha cometido contra el Zulia es un crimen, un crimen gigantesco. Pero eso está ocurriendo con Oriente, eso está ocurriendo con Apure, con Huarico, y todo lo poquito que hay concentrado en Caracas, Valencia, Maracay, las tres grandes ciudades del centro del país. Eso no puede seguir ocurriendo. La descentralización tiene que regresar con más fuerza incluso de la que existía en los años anteriores a la llegada del chavismo. Esa es mi propuesta con respecto a eso. Muchísimas gracias, Dios me lo bendiga. Vaya para adelante. Ojalá llegue a ser el candidato o sería un tremendo ministro. Pero bueno, de eso se lo digo yo aparte. Gracias, Caleca, un fuerte abrazo. Evelin, ¿cómo cierra el segmento? Dios lo bendiga. Bueno, cerramos con esta noticia que tenemos en nuestro portal terceravoz.com. La siguiente, María Corina Machado visitará el Zulia entre el 10 y el 11 de agosto. Revisamos esta nota. María Corina Machado, ex diputada de la Asamblea Nacional y fundadora del Partido 20 Venezuela, estará de visita en el Estado Zulia el jueves 10 y el 11 de agosto. La información fue confirmada por dirigente del partido en el Estado Zulia. Se espera que para el jueves 10 de agosto, María Corina Machado...